Música 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 Cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no siguen realizadas perante de tu amor Mejor de haber vivido sin la mente perdida en tu mente de burlas y mentiras No voy a ir rodar sin esperar y sin buscar amor Ya murió el amor porque el dolor me marchó sus flores Y aunque hoy llores y me implores, mi amor no puede ver No ven que ya por esta canción es hecha y mal tratada de tanto padecer Y aunque quiera que ya no puedo porque dentro del alma tengo miedo Tengo miedo que se vuelva a repetir con la povería que mi amor en el sufrir Todo lo que di, todo lo que di, siempre puse el alma entera y cualquier manera Solo por cambio, frente hacia el final Cuando te ocurre que decirte Aplausos Aplausos